El laboratorio de imágenes que se adelantó con los registros fotográficos proporcionados por la comunidad y algunos otros que se tomaron en un rango de tiempo de un mes, muestra que el cuerpo de deslizamiento observado a comienzos del mes de abril se conserva dentro del trazado del cuerpo del deslizamiento que va desde la corona que se observa en la parte alta donde está el sembrado de aguacate hasta la ruta que conduce la Florida Pereira y que este bloque tiene dos caras, la superior y la inferior donde hemos tomado unas medidas, la primera que corresponde a la cara inferior a partir de un referente que es el yarumo que se encuentra en toda la mitad del cauce hasta la corona de este primer bloque encontramos que hay una conservación de las medidas. Y en la segunda parte superior entre la corona de este bloque en desplazamiento y la corona del cuerpo superior del deslizamiento se observa que aparentemente hay un desgaste como si el bloque se hubiera movido, se habla o se tiene un afloramiento en el costado derecho donde ya se observan algunas rocas y un proceso de agrietamiento lo que nos está diciendo que hay todavía una dinámica en este bloque y que si aparentemente pareciera que no se estuviera moviendo, si se tiene una dinámica lateralizada a la que se le debe poner atención. En el cuerpo del deslizamiento se verifica que las variaciones entre el mes de abril y el mes de mayo a una distancia de un mes indican que si bien el cuerpo estaría quieto si se ha producido un desgaste de los finos producto de las aguas, la acción de las aguas, de las correntías, de las mismas lluvias que han percolado lavando los finos que es lo que observa la comunidad cuando utiliza la vía en este sector de las peñas que son depósitos de algunas rocas a la vez que de gran cantidad de lodos que caracterizan los depósitos que hay en todo este cuerpo del deslizamiento. La atención la debemos mostrar a continuar todo este proceso de observación y de monitoreo que está realizando la comunidad para que dentro de un mes verifiquemos cómo se está comportando este bloque y podamos desde nuestra comunidad dar alertas tempranas con relación a las dinámicas que está mostrando el bloque al que le estamos temiendo los habitantes de la zona y los usuarios de esta importante vía que comunica la teoría con la pereja. Gracias. 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 Gracias.